Si me das a ejercer entre tú mis ideas o aquello sin ley Soy un hombre perdido, si me das a ejercer entre tú y la gloria Pa' que lleven la toria de mí o a por los hilos Si me das a ejercer entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo pa' llegar a los míos Si me das a ejercer entre tú mis ideas o aquello sin ley Si me das a ejercer entre tú mis ideas o aquello sin ley Si me das a ejercer entre tú y la pereza con esa grandeza que lleva consigo Si me das a ejercer entre tú mis ideas o aquello sin ley Si me das a ejercer entre tú mis ideas o aquello sin ley Porque me he enamorado y te quiero, te quiero, te quiero Solo deseo estar a tu lado soñar con tus ojos y besarte en un lado Si me das a ejercer entre tú mis ideas o aquello sin ley Si me das a ejercer entre tú mis ideas o aquello sin ley Donde libre es el vuelo, pa' llegar al olvido Si me vas a alejar, me quedo contigo Porque me he enamorado, y te quiero, te quiero Solo deseo, estar a tu lado, soñar con tus ojos Pues a pleno labio, oscadería Escarijas, compañero, oliva, sube la tona, tona Gracias, amor, ocho santuz, su tifo, radio venga, presente Pase lo que pase, sube y vuelve Pase lo que pase, sube y vuelve Pase lo que pase, sube y vuelve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!